Desde el mes de octubre el dólar entró en una etapa correctiva, también aliviado por los datos de inflación que se iban publicando, los cuales generaron una menor presión en la FED y también en los rendimientos de los bonos en Estados Unidos. Y al bajar los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, el dólar perdió otro activo. Y también el discurso de Powell una vez que mandó esa señal de que iba a bajar el ritmo de subidas de tipos de interés, pues se cumplió, ¿no? La semana pasada bajó el ritmo de subidas. No es que hayan dejado de subir tipos, porque uno ve cosas así, no. Siguen subiendo tipos de interés, pero con una menor agresividad. Subieron 50 puntos básicos, a lo que le siguió también los otros bancos centrales, que siguen el ritmo prácticamente de la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Inglaterra también, lo cual me parece que estuvo muy mal por parte del Banco Central Europeo, porque la inflación en Europa no ha salido a tanto terreno. Antes subió, el dato también se publicó, creo que el día jueves, el dato de inflación de la zona euro, 10,1%. Cuando el anterior había sido solamente 10%. Entonces creo que ahí hizo mal el Banco Central Europeo, y quizás por eso el discurso tan agresivo de Christine Legard. Pero bueno, ¿qué vamos a analizar hoy? Vamos a analizar el dólar, el índice del dólar y pues el que más opera, que yo supongo que es el euro frente al dólar estadounidense. Yo creo que la gran mayoría está buscando cortos después de esa subida que ha tenido en los últimos dos meses, desde octubre prácticamente. Y pues bueno, vamos a ver en las gráficas a ver qué oportunidad podemos encontrar. Entonces recuerde que si salen datos de inflación en Estados Unidos fuertes, sería bueno para el dólar. Por el momento no encontramos así como esos fundamentales que uniga, es un catalizador ya para que el dólar prácticamente suba, ¿no? El cual podría ser algo en el corto plazo, el PIB del tercer trimestre que se va a publicar en estos días. Vamos a pasar a los gráficos. Vamos a ver primero el índice del dólar estadounidense. Y ya entraremos en el euro frente al dólar, que tiene una estructura alcista muy bonita, DXY. Vamos a ver acá y vamos a ver de pronto qué encontramos. DXY ahorita está bajando 0.16%. Prácticamente lo que uno ve es una estructura bajista. Desde el mes de octubre que comenzó a hacer terreno bastante el dólar. La inflación bajaba, el discurso de Powell. O sea, habían muchos fundamentos para que sí se hubiera dado esa corrección en el dólar estadounidense. Para que bajara. Pero esto sigue una estructura muy peligrosa todavía. Porque imagínense, la inflación puede ser como una gráfica, ¿no? La inflación subió bastante. Está cediendo terreno, está cediendo terreno, está cediendo terreno. Pero podría encontrar un soporte y retomar, ¿no? Y pronto en diciembre, la inflación en diciembre, que pronto buenos datos laborales y eso. El consumo en diciembre es espectacular. Entonces, ¿podría retomar esa inflación? Claro que sí. Al retomar esa inflación, pues la Fed va a decir, uy, no. Está volviendo la inflación. Tenemos que ser agresivos. Y al ser agresivos o generar esa presión que la inflación suba, van a subir los rendimientos. Y el dólar probablemente se fortalezca. Es un escenario que deberíamos tener en cuenta. Pero bueno, así estructuralmente que encontramos en el DXY. Que está en una zona muy, pero muy peligrosa. Yo no entraría, la verdad. O sea, esto está en una estructura alcista todavía. Y en una zona que yo diría es fuerte. Y no creo que haya ese catalizador así en el corto plazo. Puede que en gráficos de 15 minutos sí es. Ustedes vean el dólar y baja y sube fuerte. Pero aquí encontramos que entra en una zona fuerte prácticamente de soporte. Con esta línea de tendencia alcista también. Para que rompiera esa zona tendría que haber una noticia muy fuerte de que la inflación sí está bajando constantemente. Pero por el momento se puede mantener ahí y rebotar. Como lo puede hacer también la inflación. Entonces no me gustaría en niveles técnicos de pronto seguir vendiendo un dólar. De pronto hasta puede estar sobrevendido en temporalidades bajas. Y eso podría generar rebotes, rebotes técnicos y ya. A la espera quizás del próximo dato de inflación, datos de nóminas no agrícolas, de empleo. Entonces va a haber una volatilidad interesante quizás en lo que queda. Pues es que ya se va a acabar este año. Y los datos de nóminas no agrícolas que son relevantes se publicarán el 6 de y todavía queda algunas semanas. Entonces podríamos entrar en un periodo quizás de consolidación dentro de estas semanas. Pero no me parece atractivo de pronto vender dólares en el corto plazo en una zona. Así tendría que romper esta zona y también tendrían que salir datos de inflación bajos. O datos de PMI, datos de trabajo, todo eso que muestran que sí se está enfriando bastante la economía. Entonces vamos a ver euro dólar. Ya vimos que pronto en DXY lo que favorece es que el dólar pueda que tenga un rebote. Ahora sí vamos a ver euro dólar que es el que más opera a las personas. Es el par más operado. Euro dólar, uno de los mayores. Entonces lo que uno podría ver acá que es que rompe una estructura bajista. Lo cual podría favorecer a compras en el largo plazo. Que pueden haber rebotes, claro. Si es que todo va a ir dependiendo de los datos de inflación. Que esto que se ha generado es prácticamente porque la inflación está haciendo terreno. Pero si uno se pone a pensar y uno dice, está haciendo terreno bastante la inflación rápidamente. Pero de haber rebotes en la inflación y que vuelva a subir, que pase el 7,1% después al 7,3% y sorprende a los mercados. Lo más probable es que el dólar vuelva a resurgir y tome fuerza para afectar el consumo y enfriar la economía. Pero bueno, así estructuralmente, ¿qué podríamos encontrar? Pues que favorece a compras. Yo no me iría a buscar, los que están buscando, vamos a ver una hipótesis de cortos. Pero no me iría a buscar de pronto estos niveles de por acá, de los 0.95%. No me iría a buscar de pronto una zona de rompimiento. Y que quizás cuadre con unos mínimos cada vez mayores. Entonces si yo voy a buscar una corrección, ahorita está subiendo 0.15%. No me iría a buscar niveles de por acá todavía. No me iría a buscar primero estos niveles, que cuadre con estas zonas de acá. Con estas zonas vamos a verlo un poco más ampliamente. Vamos a ver de pronto qué oportunidad encontramos. A ver, que cuadre con este rango de acá. Aquí fue soporte, soporte. Aquí, digo, resistencia, resistencia, soporte, soporte y posiblemente otro soporte. Entonces no me iría a buscar niveles tan, tan abajo, ¿no? Ya vemos ahí algo quizás interesante. Una zona que podría ser targets. Y ahora vamos a ver de pronto cómo se ve esto en gráficos de 45 minutos. A ver, aquí ya cambia mucho la perspectiva, ¿no? Vamos a ver de pronto aquí qué encontramos. ¿Qué me gustaría? Aquí sigue respetando como esta zona de soporte todavía. La he respetado una, dos, tres, posiblemente cuatro veces. ¿Qué me gustaría en este escenario? Que se formara una figura de hombro cabeza a hombro. Y que el precio marcará máximos cada vez menores para cumplir quizás esta hipótesis. Entonces, yo me iría a buscar esta figura. El hombro. La cabeza que nos da hasta acá. Esa corrección ahí. Y me iría a buscar esta zona de acá. Como la que me sentiría como cómodo, ¿no? Como que fuera a ser. Vamos a amplificar esto un poco más. Vamos a quitar esto. Vamos a poner una línea que nos indique una zona interesante quizás. De resistencia. Y si el precio rebotara. O sea, ahí está como una especie de estructura alcista, ¿no? Pero también está con una especie de hombro cabeza a hombro. Que se alinea a esta zona de máximo de acá. Entonces, me iría a buscar una zona de resistencia por acá en esos niveles. Ahora vamos a ver en qué zona. Aquí vamos a ver que esto forma una especie de hombro. Esto, una especie de cabeza. Que bueno, veamos esto en gráficos de cuatro horas. Para que sea un poco más simplificado, ¿no? Ahí en cuatro horas ya se ve un poco más simplificado. Sí, aquí ya se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es este hombro. Parece chévere acá, más estructurado. Y nos iríamos a buscar un movimiento. Si hay un rebote, ¿no? Si hay un rebote, ¿no? Que puede que rompa esa estructura. Nos iríamos a buscar esta zona de acá. Esta zona me parece muy interesante. Que la zona de los 1.06700 a la zona de los 1.06850. En ese rango, trataría de buscar una venta. Ahí trataría de buscar una venta. Para después buscar este cuerpo de acá. Y que quizás nos tratemos de alinear con estos mínimos cada vez mayores, ¿no? Me iría a buscar ese cuerpo. Vamos a ver. Puede ser quizás una hipótesis interesante. Si sea, no entraría ahorita. La verdad, tendría que romper primero que toda esta zona de soporte. Que la pueda romper, claro. Ahí yo digo, bueno, ahí ya me está dando una señal interesante. Y ahí sería replantear. Pero por el momento no la he roto. Y la primera hipótesis es que haya un rebote. Nos vayamos a una zona donde pueda ser más interesante. Y ahí sí tratemos después de perforar esa zona de soporte, ¿no? Y también se cumpliría, digamos, con esos máximos cada vez menores, ¿no? Que sería como un planteamiento que puede ser interesante en el corto plazo. Entonces, para los que están buscando cortos, porque creo que la gran mayoría, alguien me decía, Julián, yo estoy buscando cortos porque el euro dólar está subiendo bastante. ¿Qué fundamentos podríamos tener? Que, bueno, que la FED subió 50 puntos básicos, tiene más tipos de interés que el Banco Central Europeo. Que también los tipos de interés reales son menores en Europa. Porque la inflación está más alta y los tipos de interés son menores. Los que plantea el Banco Central Europeo, que subió solamente 50 puntos básicos. Entonces, los tipos de interés reales son más, son menores en Europa. Vamos a ver en cuánto están. Bancos Central Europeo, tipos de interés. Porque también hay que buscar esos argumentos fundamentales. Vamos a ver, ya les doy ese dato porque sí, sí es relevante. Actualmente están en el 2,50%. Y en Estados Unidos, la FED. FED, tipos de interés. Este. A ver en cuánto están. Pero por el momento sí hay rebotes en esa zona, ¿no? Esa zona me parece a mí como la corde quizás. Porque también hay que verlo por la relación de riesgo-beneficio. Entonces, una posición corta, acá en esta zona de acá. Me voy a buscar como primer target la zona del soporte. Creo que iría con el stop loss súper corto, súper, súper corto. Demasiado corto. Ya que, pues, la volatilidad no es que sea tan interesante para amortiguar de pronto con stop loss amplios. No. Primer target me iría a buscar la zona de los 1,0777. Entonces, los tipos de interés en Estados Unidos están en el 4,5%. Entonces, me parece más atractivo así fundamentalmente todavía el dólar. Porque la inflación es menor. En Europa es mayor. Los tipos de interés reales son mayores en Estados Unidos que en Europa. Entonces, ahí encontramos argumentos fundamentales. Y ya, si rompe esa zona, me iría a buscar este rango de acá. La zona de los 1,04. Que sería una relación bonita, interesante. Pero tendrían que haber noticias para que de pronto se dé este target. Porque puede que sí que el precio suba a rebote y aquí otra vez vuelva a encontrar una zona de soporte. Tendría que buscar algo fundamental, ¿no? Para que pasara eso. Y quizás pueden ser datos de empleo, peticiones de desempleo que bajen. Que eso va a generar presiones inflacionistas. Entonces, ahí dejamos la hipótesis. Entraría en la zona de los 1,06723. Un stop loss en la zona de los 1,07300. En esa zona. Vamos a quitar esto. Vamos a amplificar esto un poco más. Para ver bien la hipótesis, ¿no? Esto va a estar en el artículo. Espero que vea en el artículo que va a estar bien. Entonces, primer target, esta zona de acá. Esta va a ser la primera zona de target. Porque también es una zona fuerte de resistencia acá. De resistencia acá. Y aquí podría actuar de soporte. Toca que rompa esa zona para irnos a buscar niveles más abajo. Me iría a buscar esta zona. Vamos a ver si se da. A ver. Esta zona de los 1,06723 a la zona de los 1,06850. Y un stop loss por encima de esa zona de los 1,07. 1,07300 me parece que es acorde. Y sería una relación espectacular. Para que por lo menos si buscamos el primer take profit sea una relación de 1,04. Y ya si rompe esa zona nos iríamos a buscar una relación de 1,09. Ese es mi análisis por hoy. Vamos a ver si busca esta zona. Que es como la que tratamos de buscar. Y que sería interesante por la relación de riesgo-beneficio. Un abrazo. Éxitos y muchas bendiciones. Espero que tengan una buena semana. Comenten qué analizar. El próximo análisis va a ser el FTSE 100. Que nos parece interesante. Quizás hay una hipótesis interesante. Que es con argumentos también. Y buscando relación de riesgo-beneficio. Porque en los mercados todo puede pasar. Un abrazo. Éxitos y muchas bendiciones.